Brian Mendoza acaba con Sebastián Fundora, dándole la primera derrota de su carrera. Por otro lado, los medios critican a Sebastián Fundora por no hacer el intento de levantarse, ya que de hecho estaba ganando todos los asaltos. Brian Mendoza silencia a los no creyentes sirviendo un enorme locado en el séptimo asalto, dándole a Sebastián Fundora su primera derrota. Por otro lado, los medios critican de manera violenta a Fundora. De hecho, los medios critican a Fundora y dicen que no está hecho para ser un campeón. Estas son las palabras de los medios que inculcaron a través de las redes sociales. Fundora no tiene madera, no tiene la calidad necesaria. Ese muchacho no tiene madera para ser un campeón. Esas fueron las palabras de los críticos a Sebastián Fundora. Por otro lado, la bala Mendoza dice que va por más. Gracias. Gracias.